¿Qué tal amigos de Tondera Toys? Bienvenidos a los minis de Joel Baxter y quiero mostrarles aquí a el Slam Dunkin' Don White Jersey de los Holy Grail de Tortugas Ninja. Luego aquí tengo una Abril O'Neill con el traje verde. Acá tenemos un Shobate. Acá tenemos alimentado y más buscado Scratch. Tenemos un Hotspot. Luego tenemos aquí una de las Undercover. Es el Donatello. Luego acá tengo un Undercover que es este Rafael. Aquí tenemos un Tirano Shredder. Acá tenemos un Triceratón Shogun de color verde. Acá tenemos una Sumo. Allá tenemos un Donatello Pipe. Acá tenemos lo que viene siendo el Mousse. Completito. Acá tenemos de las de Dinosaurios. Tenemos al Mike Triceratón. Luego aquí tenemos al Anki Leo. Tenemos ahí un este Metaluna. Acá tenemos otro Metaluna. Aquí tenemos uno de los Forgotten al wey este de Rocksteady. Acá al Forgotten tenemos a este wey de Bebop. Atrás tenemos un Boyardish Shredder color negro. Ahí se puede apreciar muy bien. Y luego acá tenemos al Mike Invisible. Tenemos ahí al Half Court. El juego de Super Nintendo de SNES completo. Y luego acá tenemos un Android Boy chiquito completo. Y con el wey este del... Ahí se puede ver el Crank. Luego acá tenemos un wey de este del Frankenstein. De los Monster. Abajo tenemos... Bueno, en la parte de atrás se puede ver. Es un prototipo de... De las Tortugas Ninja. De los 2000. Es un prototipo. Y luego atrás, no sé si alcanza a ver. En la parte de ahí atrás. Tengo lo que viene siendo... Ay wey. Estas son de la... Es un Shredder europeo. Ahí dicen Teenage Mutant Hero. Es bi logo. Y bueno, ahí está el canijo. No se alcanza a apreciar porque está muy muy detrás. Pero déjenme hacerle un close up. A ver si agarra... No, no, no se ve. Pero bueno, ahí está. Ahorita se los muestro bien. Y luego tenemos otro, como les digo, otro Metaluna. Y luego en la parte de abajo tenemos otro Sumo. Aquí hay un Sumo. Acá hay otro Sumo. Luego acá tenemos uno de los de Star Trek. Y luego tenemos allá el Rafael Stegosaurio. Luego tenemos otro Tyrannoshredder. Aquí hay un más arriba. Y otro abajo. Y acá tenemos, por ejemplo, de las Universal Monster. Acá tenemos otro de las Universal Monster. Tenemos esta también de las Universal Monster. Y este... Y bueno, ya este es otro tipo de colección. Pero bueno, esta es mi mini conexión de Tortugas Ninja. Abajo está... No sé si se alcanza a ver, pero es la firma de Kevin Eastman. Ahí se puede ver. Firma de Kevin Eastman. De mi juego de Tortugas Ninja 1. Ah, la Troll también. Está bien bonita. La Monalisa. El Bebop gigante. El Android Body gigante. Con sus stickers y todo. La antena y todo. Nada más trae ese lleguecillo en la madre esa morada. Y atrás tenemos el juego más cotizado de Tortugas Ninja. Que es el Tournament Fighters. Ahí se puede ver. Original. Y pues tenemos todos los juegos de las Tortugas. Tenemos ahí el de la Arcade. Tenemos también el de... Ahí se puede ver que es el de... Sega Genesis. Híjole, ese sí no me acuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre. Y este... Y acá tenemos la de Manhattan Project. Ahí se puede ver. Manhattan Project. Ahí está. Y bueno, este... Creo que ya es todo. Creo que ya es todo de la colección. Este... Pues es el Black Lagoon Lio. El de la Forgotten Lio. Y pues esa es mi... Mini coleccioncita. Y para que la conozcan. Y pues sigue creciendo poco a poco. Esta es una que me regaló mi hermano. Este. Esta es una que me regaló mi hermano. Está chida. Es un Leonardo. Pues bueno, acá también hay otro tipo de piezas, ¿no? Este... Pero bueno. Este... Sería todo ahí, muchachos. Me despido. Club Tortuguero. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos.